Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas las he dicho, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestra alegría sea completa. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. El Señor Jesús quiere para nosotros una alegría plena. Por esto, miren, hay que saborear esto, lo que dijo Jesús. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Has reflexionado alguna vez en tu vida, esto que te dice y me dice Jesús, y que nos dice el Señor Jesús a todos? Como el Padre me ama, así los amo yo. Yo recuerdo que en mis 20, 21 años, esta frase fue maravillosa, porque me llenó de vida. Me hizo experimentar la grandeza del amor de Dios por mí, y esto alegró mi vida, que hasta me di ahí un clavado de libertad, al experimentar esa grandeza, esa belleza del amor de Dios por mí. Esa belleza del amor que sana, libera, y que lanza a una vida nueva. Por esto, mis queridos hermanos, al ser de Jesús, o ser discípulos de Jesús, nos invita a que nosotros seamos esos testigos del amor de Dios. gozar eso. Es la grandeza de este amor de Jesús para nosotros, lo único que puede hacer que nosotros demos todo por Jesús, en el dinamismo de permanecer en su amor. El Señor Jesús nos invita, que descubriendo la grandeza de su amor, permanezcamos en Él, como Él permanece en el amor del Padre. Y entonces, esto es lo que dice Jesús, será la fuente de nuestra alegría. Es decir, hacer que nosotros, en ese gran amor, seamos capaces de todo por Jesús, en el dinamismo de permanecer en su amor. Vivamos esa alegría de ser amados por el Señor, en el ejercicio de permanecer en su amor, amando a nuestros hermanos. Jesús mismo se nos pone como ejemplo, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces, respondamos con amor al amor de Jesús por nosotros. Vivamos entonces el gozo de la grandeza del amor del Señor Jesús, y también luchemos cada día por permanecer en ese amor, que es la fuente de nuestra felicidad plena. Que Dios les bendiga, seamos felices, gozando la grandeza y la belleza del amor de Dios, por ti y por mí.